Continuamos con la segunda parte de este programa especial Recordando lo que fue el encuentro musical navideño 2019 He aquí la música de Manny Mas Cierto llenarte de caricias, volvete loca Sabes que tú me quieres como te quiero yo Bajo la luna llena, confesar no es de amor Que nos una por siempre, derroche de pasión Amor sin condición La vida más bonita que ojos puedan mirar Ve yo todo tu cuerpo, mirada tan sensual Cuando te tenga vida no te voy a soltar Siempre te voy a amar Dame un beso, tú sabes que eso es lo que quiero de ti Un beso tuyo sería como soñar despierto Dame un beso vida Cuando toqué tu mano por la primera vez Tembló mi cuerpo Mi amor quiero abrazarte Y acariciarte toda Es lo que anhelo Saber que tú me sientes como te siento yo Bajo la luna llena, confesar no es de amor Que nos una por siempre, derroche de pasión Amor sin condición La luna más bonita que ojos puedan mirar Ve yo todo tu cuerpo, mirada tan sensual Cuando te tenga vida no te voy a soltar Siempre te voy a amar Dame un beso, es lo que quiero Ay dame un beso, es lo que anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Dame un beso, es lo que anhelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Dame un beso, es lo que quiero Ay dame un beso, de caramelo Labios sensuales, lindos y tiernos Ay nena linda, yo quiero un beso Maestro Ascona, ahora si Conquistando el mundo Con elegancia Mánimas contigo Dame un beso Dame un beso Mánimas contigo Otra más para el mundo Con elegancia Un beso es el comienzo De una caricia profunda Que estremece todo el cuerpo Quiero que me des Un beso en la boca Tus años de miel Todo me provoca Tu lindo baby Tan sensual me excita Yo quiero tenerte Bien abrazadita Tu cuerpo bonito Me vuelve loquito Solo quiero vida Darte cariñito Solo quiero vida Mía Que me des tu dulce amor Para acariciarte toda Conquizar tu corazón Eres todo lo soñado Yo te quiero hacer feliz Mi amor No lo pienses tanto Que estoy loquito por ti Mi bella princesa Siempre te he soñado Llenarte de besos Llenarte de besos Tenerte a mi lado Tú mi consentida Todo lo anhelado Yo te haré feliz No lo pienses tanto No lo pienses tanto Así te quiero tener Mi amor Llenarte de caricias Y besos Marimas contigo Suave y sensual Solo quiero vida mía Que me des tu dulce amor Para acariciarte toda Conquizar tu corazón Eres todo lo soñado Yo te quiero hacer feliz Mi amor No lo pienses tanto Que estoy loquito por ti Quiero que me des Un beso en la boca Tus rayos de miel Todo me provoca Tu lindo baby Tan sensual me excita Yo quiero tenerte Quiero abrazadita Amor Solo quiero que me des Solo quiero que me des Pila de cariñito Solo quiero que me des Solo quiero que me des Solo quiero que me des Pila de cariñito Solo quiero que me des Un besito en la boca Para volverte loca En el cuarto sin ropa Con Johnny a la boca Para poderte a vivir Mi amor Así te quiero tener Dame un beso bebé Manny más concilio Elegancia Isaías Ayer Pilaere Tastona ¿Quién dijo que no? Sí Otro más para el mundo El merengue está pegado Manny más contigo Báilalo El merengue está pegado El merengue está pegado Aunque digan lo que digan El merengue está pegado El merengue está pegado, el merengue está pegado Aunque digan lo que digan, el merengue está pegado Todas las discotecas lo bailan por donde quiera Los carnavales lo gozan, hacen las fiestas caseras Pepita lo está bailando, movimiento tan sensual Y todita las mujeres sí que lo saben mediar Báilalo, disfrútalo, báilalo, medéalo Cuando suene la jipeta la gente sale a bailar Una pieza sin merengue le digo que no está en can El merengue está a bailar, el merengue está a gozar Este ritmo contagioso para la gente alegrar El merengue está a bailar, el merengue está a gozar Este ritmo cuadrencioso para la gente alegrar Así es, Ascona, el Bobby Suena a los psicólogos que tú sabes de eso Pa' que la gente goce Más y más contigo, ese soy yo El merengue es pa' bailar, el merengue es pa' gozar Los niños y los adultos nunca pagan de bailar No me digan que es mentira, que usted nunca lo ha bailao Porque en todita las fiestas lo han visto siempre pajao El merengue está pegao, el merengue está pegao Pa' que lo vacile el mundo, tan dulce como el melao Él se calienta la sangre, sudamos la gota gorda Y en todas las navidades la familia se nos goza Está pegao, sigue pegao Está pegao, en Chololau ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola que tal mis amigos, por aquí Cristóbal Pichardo El Pichar de la Bajarta Y les invito para que sintonicen El Encuentro Musical Navideño Del Encuentro Latino Ahí encontrarás toda mi música Lo más reciente, recuerda Encuentro Musical Navideño en Encuentro Latino ¡Dipadén! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!